El INE empleaba una huella en las listas nominales Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales tienen identificado al partido que filtró los datos del padrón electoral que se pusieron a la venta a través de Internet, por lo que procederán para sancionar y vincular a proceso a los responsables. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que tiene en pleno conocimiento del responsable de la filtración, por lo que de inmediato notificó a la FEPADE, sin embargo, dijo que será hasta después cuando hagan público el nombre. Tras participar en el Seminario Internacional sobre Transformaciones, Aportes y Retos de la Observación Electoral, el funcionario explicó que la identificación se hizo a través de las huellas con las que se marcaban los padrones que se entregaban a las fuerzas políticas. El INE ya sabe de qué partido se trata porque la ovella es un mecanismo que se ponía en aquellos padrones, es un mecanismo exitoso, lo que importa resaltar es que se trata de la última vez que se entregaron los padrones a los partidos, dijo. El presidente del INE recordó que en 2015 fue la última ocasión que se entregó el padrón a los partidos bajo ese formato, y fue el que se puso a la venta a través de la plataforma Mercado Libre. Al respecto, el titular de la FEPADE, Héctor Díaz Santana, resaltó que la investigación y resolución por la venta de los datos de los ciudadanos se concretará de formará rápida gracias a la coordinación establecida entre las autoridades. Por primera vez es una investigación que parte de un supuesto en el cual autoridades administrativas y penales caminemos al mismo tiempo en la investigación y posiblemente en la resolución del caso, es probable que este sea uno de los casos que se va a resolver de manera muy rápida, expresó. Córdoba comentó que en lo que respecta a los comicios de este año, los partidos tampoco han devuelto a la autoridad electoral administrativa. Los cuadernillos con la información de los electores, que ya no contienen todos sus datos, por lo que se procederá a la aplicación de sanciones, el financiero.